Pues, hoy el Señor, este, me ha dado una palabra muy específica, muy específica para usted que está ahí. Yo quiero que ponga atención, es cortita, pero es muy directa. Porque este año, este año 2022, se caracteriza porque es un año de reposo. Es un año donde el Señor va a actuar directamente. Pero también es un año de grandes contrastes. El Señor va a manifestar su gracia y misericordia sobreabundantemente. Pero afuera, estamos viendo cosas muy feas, difíciles, complicadas. Y usted dice, Señor, guárdame, guárdame de todo lo que está pasando allá afuera. Pues, entre las palabras que se recibieron para este año, que recibieron los profetas, Esta una que dice que este es un año de corrección, dirección, protección y perfección. Oiga, corrección, dirección, protección y perfección. Y usted dice, yo perfecto. No, pero es que esa perfección se refiere a que usted va a estar en otro lugar. Dice Proverbios que los justos son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es completo. Usted va para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Usted va a crecer en todas las áreas de su vida. Usted va a ser un hombre y una mujer de Dios maduro. Va a entender cosas que no entendía antes. Va a saber qué hacer. Va a tener dirección. Va a ser una persona sabia. Va a ser una persona que madura. Que va a saber qué hacer como hijo de Dios. Para tener esa perfección necesitamos la protección de Dios. Vamos a ir para atrás. Para llegar a esa perfección necesitamos esa protección de Dios. Esa cobertura especial. Pero para llegar a ese lugar de protección necesitamos dirección. Y para tener esa dirección primero necesitamos corrección. Y no voy a tardar mucho en este punto, pero sí es importante. ¿Qué tengo que corregir? Dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí no queremos condenar a nadie. ¿Pero qué tiene que corregir usted? Usted es el que sabe. Yo sé que tengo que corregir. ¿Qué tiene que corregir usted? Este es un momento de una nueva oportunidad. Lo que usted tenga que corregir hoy, ahorita que me está oyendo, corríjalo. Arrepiéntase. Pida perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted sabe qué está haciendo usted mal? Puede ser, no sé, un adulterio, puede ser se robó algo, puede ser un mal carácter, puede ser una mentira, puede ser que usted está tratando mal a sus hijos o a su esposa, o usted está tratando mal a su esposo. ¿Usted sabe qué está haciendo mal? Corríjalo. Ahora mismo el Señor le está dando otra oportunidad porque viene una gracia, una misericordia sobrenatural y usted tiene que estar listo, tiene que estar preparado. Oiga, corrección. En el momento en que usted llegue delante del Señor. Y es que el pasaje, el lema de esta maratónica en la versión Reina Valera dice, esperad en Él en todo tiempo. Confía en Dios siempre, esperad en Él en todo tiempo. Pero dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Derramad delante de Él. Tenga una conversación con el Señor. El Señor es su Dios, es su papá, lo ama y Él quiere llevarlo a otro nivel. Él quiere hablar con usted. A mí este pasaje siempre me ha gustado mucho porque qué bonito llegar a donde su papá. Hay papás de papás, pero este es un papá tierno y amoroso que lo ama, que la ama. Entonces que usted pueda venir delante del Señor y derramar su corazón. Señor, me pasa esto, 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 perdóname Señor. Tome un tiempo que no pase el día de hoy, que no pase la noche de hoy sin que usted tome un tiempo, unos 10 minutos, unos 5 minutos para derramar su corazón delante del Señor. Si tiene que encerrarse en el baño, si tiene que encerrarse en el clóset, derrame su corazón delante del Señor. Pídale perdón. Todos hacemos cosas que no están bien, pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor dice que nos va a dar dirección. Si usted va a saber qué hacer, usted va a saber qué hacer, usted no va a tener sabiduría. Usted dice que no sé cómo lidiar con esta situación con mi hijo, no sé cómo lidiar con mi matrimonio, no sé en el trabajo, tengo este problema y no sé que usted va a saber qué hacer. El Señor le va a dar dirección. Imagínese, usted va a tener entendimiento de qué es lo que tiene que hacer y viene una protección especial. Claro, porque usted va a estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Ya no hay nada que le impida esa cobertura espiritual. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para llegar ahí, el limpio de manos y de corazón puro. Oiga, pero usted no tiene que ser un santulón o yo nunca voy a poder llegar ahí. No, 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 no. Es por gracia. Y esa gracia es por fe. Porque usted decide aceptar el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios en Romanos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha redimido de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa eso? Significa que cuando usted es un hijo de Dios y Jesucristo mora en usted, el Espíritu Santo habita en usted. Usted ya no está gobernado por la ley del pecado, la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida nos ha redimido de la ley del pecado y de la muerte. Esas ganas que usted tenía de pecar, ese deseo incontrolable de hacer cosas que no debía, ya no lo va a gobernar más. Porque usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. A usted quien lo va a gobernar es el Espíritu Santo. Pero es por fe. Usted tiene que creerlo. Usted es más que victorioso en Cristo Jesús y el Señor lo va a llevar de triunfo en triunfo. Usted va a ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es completo. Usted va a ser un hombre y una mujer completos en el nombre de Cristo Jesús. Plenos, sabios, maduros en el nombre de Cristo Jesús. Nunca más en ese pecado. Nunca más usted le va a dar vuelta a la esposa, como decimos en Costa Rica. Va a irse con otro, va a irse con otro. Nunca más lo van a conocer como un mentiroso o como una persona que hace fraude. Nunca más lo van a conocer como esa persona que coge cosas que no son suyas. En el nombre de Cristo Jesús, el que está en mí, es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Usted va a pasar a otro nivel. Mire, si usted está, si usted dice, sí, ese soy yo, traiga una ofrenda al altar y vamos a sellar esa palabra. Vamos a orar unos por otros y vamos a creerle a Dios que la gracia abundante del Señor se va a manifestar en su vida. Y que usted va a ser una persona totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo. Es por fe, es por gracia en el nombre de Cristo Jesús. Pero no termina ahí. Dice que va a haber perfección. Usted va a ser perfecto. Usted va a ser una persona madura. Va a ser una persona plena. Oiga, qué importante. Oiga, qué importante esto. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la corrección. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. O sea, venga delante del Señor. Derrame su corazón delante del Señor. Crea en mí, decía el salmista, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y sabe qué? En la dirección. Dice la palabra de Dios. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Y sabe qué significa ligera? Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Es lo que nos nivela. Lo que nos ayuda a seguir adelante. Y Él es un Padre tierno y amoroso. El Señor es un Padre amoroso que lo está enseñando en este momento. Que hay que corregir. Hay que corregir porque el Señor quiere darle dirección. Quiere protegerlo de todo lo que está pasando alrededor. Pero también quiere llevarlo a esa madurez. Para que usted pueda pasar a otro nivel. El Señor quiere llevarlo a otro nivel. Y este es el momento. En el nombre de Cristo Jesús. Si usted que está allá en Colombia. Usted que está allá en Argentina. Y que está cansado de lo mismo. El Señor le dice, yo lo voy a llevar a otro nivel. Usted va a ser como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si esa persona que usted soñó que va a ser. Que iba a ser y no ha llegado. Va a llegar en el nombre de Cristo Jesús. Ese hombre y mujer de Dios. Maduro, sabio, con dirección. Que sabe qué hacer. Que sabe cómo hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Este es el año de la corrección. De la dirección. De la protección. Y la perfección. Vamos a adorar al Señor. Y en unos minutos vamos a continuar. Pero usted alégrese. Por lo que el Señor está haciendo. Y lo que va a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!